hola este es el último vídeo del tema 6 competencia imperfecta en este vídeo vamos a hablar sobre el oligopolio y la teoría de juegos bueno pues para comenzar como ya hemos indicado en otro vídeo el oligopolio es una situación no competitiva donde las ventas las realizan unas pocas empresas que qué quiere decir eso de que no es competitiva quiere decir que no estamos en competencia perfecta sino en competencia imperfecta por lo tanto va a haber unas pocas empresas en lugar de muchas empresas de modo que cada una de las empresas va a ser capaz de incluir en el precio de mercado por lo tanto no van a ser precio aceptantes como ocurre en competencia perfecta sino que van a tener un cierto poder de mercado pero como los productos van a ser normalmente similares entre ellos es decir van a ser normalmente homogéneos pues van a poder competir entre esas pocas empresas es decir aunque se tiene un cierto poder sobre el mercado vamos a tener que considerar cuáles son las actuaciones que el resto de empresas que actúan en este mercado están teniendo si bajan el precio pues eso me va a afectar si suben el precio igualmente por lo tanto las características del monopolio es que existen barreras de entrada y por ello hay pocos productores que hay una interdependencia entre las empresas ya que las decisiones de unas van a afectar a otras como decíamos si una baja el precio eso va a afectar al resto de empresas ya que esa empresa que ha bajado el precio se va a quedar con una mayor cuota de mercado y el resto de empresas tendrán la opción de copiarle y volver a bajar el precio esta situación va a derivar en la existencia de comportamientos estratégicos es decir que las empresas podrán llegar a acuerdos no firmados no tácitos no acuerdos implícitos digamos para no dañarse unas a otras es decir todas van a tener el mismo precio un precio parecido para poder mantener las cuotas de mercado de manera similar es decir tendrían similares cuotas de mercado a menos que una de ellas oferte algo diferente es decir que el producto no sea homogéneo del todo bueno por lo tanto va a haber situaciones oligopolísticas en las que las empresas den a acuerdos pero serían colisiones explícitas o tácitas sin embargo como hay mercados en los que esto no se permite estos acuerdos no se permiten porque está regulado por comisiones antimonopolio ya que si las empresas que actúan como oligopolio llegan a acuerdos y coluden no coludir es llegar a un acuerdo si las empresas que actúan como oligopolio coluden estarían actuando como si fueran una única empresa es decir si todas fijan el mismo precio al final estarían actuando como si fueran un único vendedor por lo tanto hay situaciones en las que no van a poder llegar a acuerdos porque hay una comisión nacional de competencia que no lo permita o porque haya regulación al respecto en estos casos podrían coludir de forma no explícita es decir intentar llegar a un acuerdo aunque dicho acuerdo no se firme vender a un precio similar pero va a existir siempre una tentación de romper este acuerdo porque vender a un precio menor al de esa cooperación va a suponer unos ingresos adicionales a la empresa que rompa el acuerdo sea una empresa que estamos en un acuerdo y yo de repente cojo y bajo el precio me voy a quedar con una gran parte del mercado hasta que tú me copias y bajas el precio pero claro cuando tú bajas el precio y me hayas copiado las dos vamos a ganar menos dinero que la situación inicial bueno entonces todo esto se estudia en lo que se denomina teoría de juegos que nos va a ayudar pues precisamente a ver qué estrategias pueden adoptar los oligopolistas dependiendo de estos supuestos sobre la conducta de los rivales cómo se comporten los demás la teoría de juegos va a establecer que una estrategia será dominante cuando constituya dicha estrategia la mejor opción a seguir independientemente de lo que haga el rival es decir la estrategia será dominante si para mí es la mejor independientemente de lo que haga el otro jugador o en la otra empresa de la misma forma un equilibrio sería dominante cuando ambos jugadores o ambas empresas tengan una estrategia dominante y qué quiere decir todo esto bueno pues vamos a verlo con un pequeño ejemplo imaginemos que tenemos dos empresas de telefonía son vodafone y movistar son las únicas dos empresas que actúan en el mercado entonces es un supuesto no entonces tienen que decidir si van a tener un precio normal o si van a tener un precio elevado entonces en el caso de que movistar tenga un precio normal pues va a ganar 20 si vodafone tiene un precio normal y va a ganar 450 si vodafone tiene un precio elevado ya que al tener ella un precio más bajo y va con un precio elevado pues se va a quedar con más parte del mercado y su ganancia sería 450 en el caso de que decida mantener un precio elevado pues si vodafone mantiene precio normal y movistar precio elevado como vemos movistar va a tener pérdidas porque claro como ha tenido un precio normal vodafone se va a quedar con la mayor parte del mercado y va a tener unas grandes ganancias lo que supondrá pérdidas para movistar si ambas deciden mantener el precio elevado pues las dos ganarían movistar ganaría 400 y vodafone 200 como vemos el hecho de que movistar mantenga un precio elevado pues sus ganancias en ese caso van a depender de lo que haga la otra compañía bueno entonces como vemos ahora queremos saber si alguna de las dos tienes una estrategia dominante independientemente de lo que haga movistar quiero saber si vodafone prefiere tener un precio normal o un precio elevado por lo tanto vodafone tendrá un precio normal entre precio normal y elevado en este caso preferiría tener precio normal es decir entre ganar 10 o perder 40 prefiere tener precio normal y entre ganar 300 o 200 como vemos va a preferir tener un precio normal vale lo que he hecho ha sido comparar si prefiere tener precio normal o elevado es decir ganar 10 o perder 40 y se prefiere tener precio normal o elevado ganar 300 o 200 como vemos en ambos casos vodafone preferiría tener un precio normal por lo tanto para vodafone la estrategia va a ser precio normal precio normal a precio elevado prefiere precio normal y entre precio normal y precio elevado prefiere precio normal por lo tanto su estrategia dominante va a ser precio normal que ocurre como da phone bueno pues vodafone perdón movistar y en el caso de movistar entre precio normal y precio elevado como vemos prefiere precio normal porque gana 20 en lugar de perder 60 y entre precio normal y precio elevado prefiere precio normal porque gana 450 en lugar de 400 por lo tanto la estrategia dominante para movistar sería tener un precio normal que quiere decir esto que ambas tienen estrategias dominantes precio normal precio normal lo cual sería un equilibrio dominante bueno aquí aparte del equilibrio dominante que acabamos de estudiar tenemos la opción del equilibrio de nas nas fue un premio nobel en 1990 y algo y su equilibrio supone que cada una de las empresas va a constituir su estrategia teniendo en cuenta cuáles son las estrategias del rival de manera que ninguno de los participantes ninguna de las empresas va a tener incentivos para cambiar estrategias es decir el resultado el equilibrio o la estrategia en este caso sería la mejor teniendo en cuenta lo que va a hacer el adversario teniendo en cuenta lo que va a hacer la otra empresa yo tengo en cuenta lo que va a hacer la otra empresa entonces tomo mi decisión por lo tanto el equilibrio de nas vendrá en aquel punto en el que yo estoy en mi mejor opción teniendo en cuenta lo que haría mi rival sin embargo esto no significa que dicho resultado vaya a ser el mejor para cada jugador eso puede ocurrir y tener en nuestro caso un equilibrio subóptimo bueno veamos un ejemplo el dilema del prisionero el dilema del prisionero lo tenemos aquí sería dos prisioneros en este caso hemos puesto que son corleón y al capone que tienen que decidir entre confesar y no confesar un crimen que han cometido juntos están tenidos en dos habitaciones separadas que no están comunicadas es decir no pueden hablar no pueden comunicarse por lo tanto no pueden cooperar voluntariamente y decidir conjuntamente lo que van a hacer pero si saben cuál sería la pena de cártel en el caso de que confiesen o no confiesen por lo tanto si al capone decide confesar y el otro corleone el otro prisionero decide confesar también ambos tendrán siete años de cárcel siete años de pena de prisión si al capone decide no confesar y corleone decide confesar corleone irá libre es decir no tendrá ningún tipo de pena ya que ha confesado el delito y ha colaborado con la policía digamos y al capone que no ha confesado pues tendrá la máxima pena que son 25 años en el caso de que corleone decida no confesar no cooperar con la policía y al capone decida cooperar o confesar al capone se irá libre mientras que corleone estará 25 años en prisión y en el caso de que ninguno de los dos confiese no van a cooperar con la policía pues solamente le podrán meter un delito menor que sería estar dos años en la cárcel vale cuál sería la mejor opción bueno pues nosotros vemos los pagos que aquí esto es una matriz de pagos si vemos cuáles son las penas de cárcel la mejor opción sería para cada uno irse libre pero en el caso de que pudieran cooperar ambos deberían decidir no confesar no confesar y ese solamente estar solamente dos años en la cárcel pero claro como no se pueden comunicar entre ellos la mejor opción va a ser confesar porque no se fían de la otra persona al no poder comunicarse pero bueno veamos de todas maneras qué es lo que deberían hacer en el caso de que tuvieran en cuenta cuál es la opción que va a tomar el otro jugador entonces si al capone decide confesar o no confesar pues eso va a depender de lo que haga el otro si corleone confiesa al capone entre confesar o no confesar va a preferir confesar porque va a tener siete años de cárcel en lugar de 25 y si corleone decide no confesar al capone preferiría también confesar en lugar de no confesar porque estará libre en lugar de estar siete años en prisión dos años en prisión por lo tanto para al capone la estrategia sería confesar esa sería su estrategia dominante teniendo en cuenta el equilibrio de las y ahora para corleone que prefiere compensaron o confesar en el caso de que al capone confiese bueno pues entre confesar y no confesar prefiere confesar para estar siete años en lugar de 25 y entre confesar y no confesar en el caso de que al capone no confiese pues también prefiere confesar porque va a salir libre en lugar de estar dos años por lo tanto para ambos la estrategia dominante es confesar y aquí tendríamos un equilibrio de nas en confesar confesar y sería la opción dominante la estrategia dominante el equilibrio dominante de esta matriz del dilema del prisionero por lo tanto cuando la cooperación entre empresas oligopolísticas se realiza muchas veces es decir se repite se repite en cada periodo se vuelve a repetir las empresas van a aprender cuál es la situación más ventajosa en la que pueden obtener más beneficios y va a ser más posible que se mantengan los acuerdos cooperativos a medida que se realicen un mayor número de acuerdos es decir conforme van pasando periodos otro periodo otro periodo pero ven así se pueden fiar de la otra empresa si ambas van a mantener el precio alto que es lo que van a hacer una estrategia que suelen hacer de este juego repetido es decir una vez que se repiten varias rondas para decir si cooperan o no se denomina la ley del talión que es la ley del talión bueno pues consiste en actuar de la misma forma que lo hizo el oponente previamente eso quiere decir que si en alguna de las rondas en alguno de los años la otra empresa decide desviarse al año siguiente yo voy a copiar lo que ella ha hecho es decir ojo por ojo voy a hacer lo que me has hecho tú voy a bajar del precio para que ahora yo me quede con tu cuota de mercado y esta es una de las estrategias que ha demostrado dar mejores resultados siempre y cuando se suponga que el juego se repite un número indeterminado de veces es decir si hay si hay varias rondas del juego en el caso de los experimentos si hubiera varias rondas de un experimento si se repitiera y se repitiera y se repitiera la decisión que tienen que tomar y si en algún momento uno de los dos jugadores se desvía de lo acordado en la ronda siguiente el otro jugador le hará pagar es decir le hará lo mismo que que él ha sufrido y eso es todo por el momento nos vemos en el siguiente vídeo